Buenas tardes, señorías, noches ya. Como han dicho las senadoras que me han precedido, hablamos hoy de un problema de salud pública, la obesidad, que es una de las consecuencias directas de los cambios, tanto en la estructura productiva de las sociedades avanzadas como de los hábitos alimentarios y culturales y con alta prevalencia en la población. En el Estado español, según los últimos estudios, como el que se publicó recientemente en la revista científica Lancet, el 25% de la población sufriría obesidad y más del 50% sobrepeso, unos datos que, además, no dejan de crecer y que, según diversos expertos, el ritmo es tan acelerado como el de los Estados Unidos de América. En este sentido, nos dice también la SECO, la Sociedad Española de Cirugía de la Obesidad Mórbida y de las Enfermedades Metabólicas, que la prevención en España no ha sido suficiente para frenar los casos de obesidad. Y es que, cuando utilizamos la lupa para analizar con más detenimiento y precisión las causas de la obesidad, nos encontramos con lo que sistemáticamente observamos cada vez que hablamos de salud pública, que son los determinantes de salud y, principalmente, los factores socioeconómicos y de clase como causa de los problemas más graves y urgentes para nuestra salud y, especialmente, en lo que afecta cuando hablamos de salud infantil. Miren, Save the Children publicó un informe en el 2015 que se titula Desheredados, Desigualdad Infantil, Igualdad de Oportunidades y Políticas Públicas en España, donde exponen y denuncian cómo son los niños y las niñas más pobres los que más sufren obesidad. Y otros expertos también afirman que la obesidad infantil afecta tres veces más a familias con menor nivel de estudios que, además, están vinculadas a familias con menos poder adquisitivo. La obesidad es, por lo tanto, en primera instancia, un problema de clase y de riqueza o de pobreza. Por lo tanto, para poder erradicar la obesidad tendremos primero que implementar políticas públicas destinadas a corregir, sobre todo en las edades más tempranas, las discriminaciones y desigualdades que propician estos factores de riesgo. Por poner un ejemplo, los hijos e hijas de las familias más acomodadas practican más deporte que los hijos e hijas de las familias de las clases más populares. Así, el estudio de Save the Children indicaba que un 57 % de niños y niñas de familias adineradas practicaba deporte, comparándolo con el 31 % de los niños y niñas de las familias menos favorecidas. Así, la posibilidad de realizar prácticas deportivas y los alimentos procesados, sumando esto a las denuncias de la OMS sobre la promoción intensiva de alimentos y bebidas hipercalóricos para niños y niñas, son los tres ejes sobre los que, como responsables públicos, podemos actuar desde ya para frenar esta problemática social. Y así, una de las medidas urgentes es la de impulsar la educación física y deporte escolar en nuestros colegios e institutos, también la de habilitar y acondicionar espacios necesarios en nuestros centros educativos para la práctica deportiva fuera del horario escolar. Y miren, en Andalucía hace un año, en julio, el Grupo Parlamentario de Podemos presentó una iniciativa en esta línea para el curso 2017-2018, que, además, fue aprobada por unanimidad por todos los grupos y todo el conjunto de partidos. Pero, aunque el Grupo del Partido Socialista la aprobara, un año después el Gobierno andaluz del mismo Grupo Socialista sigue sin haber ejecutado lo que se consensuó, debatió y acordó en sede parlamentaria. Esto nos invita a pensar que su compromiso no es tan firme para implementar medidas que realmente actúen en la raíz del problema de la obesidad, como podría ser la práctica deportiva. Señorías del Partido Socialista, les instamos a que en Andalucía, donde ustedes gobiernan, cumplan con lo acordado y podamos así empezar a poner recursos y medidas concretas que sirvan para acabar con la obesidad infantil. Y es que verán, existen muchas iniciativas que podríamos poner en marcha, algunas incluso sin recursos, pero iniciativas serias como acciones fiscales para promocionar y hacer más accesibles los alimentos saludables, habitualmente más caros, o acciones sobre prevención y promoción de la salud requieren dotar a las comunidades autónomas de recursos. Y sin recursos, todo esto se queda en meras declaraciones de intenciones. Y tengo que recordarles que con un Gobierno de clara vocación recortadora en materia social y aprobando leyes de contención y techo de gasto, pues tendremos los presupuestos que no permitirán, de nuevo, llevar a cabo este tipo de políticas sociales. Por último, les diré que daremos apoyo a esta moción como un primer y tímido paso hacia una lucha eficiente y eficaz para combatir la obesidad. Un primer paso que nos debe llevar a dar otros pasos más... Vaya adivinando, señorías. Voy terminando. Que permitan revertir la tendencia de los últimos años. Tendremos que abrir el debate sobre el etiquetaje, sobre ciertas publicidades y mucho más importante que eso es abrir el debate sobre la desigualdad, sus causas y acciones concretas que permitan eliminar los desequilibrios y situaciones injustos que generan. No podemos seguir mirando hacia otro lado con la pobreza y la exclusión social. Tenemos que hacer y repensar un proyecto integral, superador de los viejos esquemas y capaz de diseñar desde ya espacios y medidas que ataquen a la raíz de los distintos problemas si queremos darle soluciones. Muchas gracias. Gracias, senadora Palencia, por el Grupo Parlamentario Socialista.